En el video de hoy voy a enseñarte mi sistema para reutilizar viejos gabinetes de cocina enmarcados. Estos solían ser absolutamente atroces y pensé que iban a ir a la basura, pero en su lugar tomamos la oportunidad de reconstruirlos y convertirlos en una cocina realmente funcional y ahorrar miles de dólares. Regla número uno chicos, asegúrense de cerrar el agua. Esto es viejo y tiene telarañas por todas partes. ¡Bum! Eso fue fácil. Voy a cerrar esto. Aquí vamos. Listo. Esta es la forma más fácil con cobre. Vamos a enderezarlo y sacarlo a través del otro lado. ¡Oh, increíble! Hay un marco por ahí. Esto probablemente va a ser mucho más fácil de lo que pensaba. Eso es desagradable. ¿El desagüe estaba más limpio que el suministro de agua? Esta es una gran oportunidad para aprender algo. Cada vez que ves estas encimeras laminadas unidas en ángulo como este, en el centro, hacen canales por debajo de la encimera y luego crean estos agujeros. Y lo que hacen es que tiran una gran varilla roscada y arandela más tuerca para apretarlo ahí, ahí, y aquí. ¿Ok? Así que cuando quieras romper tu encimera, desde arriba puedes golpear para aflojar. Ahora estamos listos para levantarlo. No tiene ninguna posibilidad. Aquí vamos. Sácalo en una pieza. Así de fácil. Lo que vamos a hacer es que vamos, en realidad, trazar una línea y cortar con la sierra. Justo aquí, ¿ok? Esa es la línea final del marco. Bien. Así que si puedo eliminar todo, entonces puedo remover todo esto. Y luego puedo tomar un pedazo de lo existente y puedo laminarlo a este de aquí hasta aquí. Entonces, todo lo que tengo que hacer es traer algunos 1x3 y reenmarcar esta zona. No, 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 no. No, 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 no. Así que ahora tienes una idea de lo que está pasando aquí. Solo voy a terminar de desmarcar esto con un par de piezas de madera. Trabajo de pintado. Poner una encimera nueva. Cortar un fregadero. Poner la baldosa para salpicaduras. Pan comido. Lo que vamos a hacer es que, por supuesto, nada es del mismo tamaño. Nada es cuadrado. Nada está nivelado. Voy a usar mi nivel láser en mi paral con el imán. Voy a trazar una línea. Voy a cortar el frente de este gabinete para que quede exactamente a escuadra con la pared. Y luego vamos a poner líneas láser para rematar los bordes para asegurarse de que ambos son cuadrados con la pared. Porque cuando usamos una baldosa de gran formato, tener una superficie cuadrada para empezar es la clave del éxito, ¿cierto? Así que vamos a dejar caer esas líneas y dejar ese corte hecho. Luego vamos a hablar de lo que tenemos que hacer para preparar esta encimera. Porque tengo un par de cosas que hacer con esta encimera. Antes de que pueda hacer el resto del acabado, voy a deshacerme de uno de estos estantes. Vamos a reenmarcar. La parte de atrás de este gabinete está destruida y abierta, así que voy a sacar la fontanería. Voy a poner un nuevo respaldo en ese gabinete. Y vamos a reinstalar uno de estos estantes de nuevo. Siempre te enseño en este canal la importancia de saber el final desde el principio. Aquí está el remate que estoy usando para mi encimera. Es un producto slurer, se puede notar en la forma, y se va a sentar bien por aquí. Y verás, punta a punta, que tiene un arco. Es porque esto es viejo. El frente de este gabinete estaba apoyado en un 1x3 y no transfería carga a ningún lugar. Por lo que durante los últimos, no sé, 60 años, cada vez que alguien ponía peso sobre él, simplemente comienza a arquearse. Vamos a atender eso y reconstruirlo. Pero tengo media pulgada de espesor aquí. 5 octavos. Así que tengo 5 octavos, que es bueno. Bien. Así que ahora sé que voy a tener esto. Más este espesor, que es de 3 cuartos, más 5 octavos. Ok. Ahora, tenemos puertas que van en el frente. Si mi encimera sobresale 5 octavos más allá de la puerta, entonces tiene un aspecto bonito y normal. Si elimino algo de esto, podría terminar demasiado al ras y se va a ver estúpido. Entonces, ¿qué voy a hacer? Ahora que conozco el final desde el principio, voy a medir desde la pared. La dimensión real aquí es 24 y medio. Ok. Voy a tomar ese número y trasladarlo por aquí. Bien. Y voy a medir, porque esto tiene madera acabada. Estoy a 1 pulgada más mis 5 octavos. Entonces, si quito 3 octavos, no voy a ir lo suficientemente grueso. Todo está torcido. ¡Wow! Esto va a ser un poco apretado. Voy a volver aquí. Tengo que asegurarme de que tengo una brecha consistente a lo largo de todas las puertas, porque esto será la parte más visible de esto. Si no es cuadrado, tienes que considerar lo que va a llamar la atención. Ok. Entonces, si la cara de esto es un espacio consistente, se verá bien. Pero si un lado es más profundo o angosto que el otro, entonces, las líneas dibujarán sombras. Y podrás ver que eso no es cuadrado. Así que estoy solo. Voy a tomar un poco de borde de aquí y traer esto hasta aquí. Ahí vamos. Ok. Así que cortaremos esto y luego voy a sacar un nivel láser que cruza línea y asegurarme de que ambos extremos estén cuadrados hacia la pared. De esa manera, mi azulejo ya va a tener una esquina exterior cuadrada. Todo será más fácil de cortar y medir. Voy a cortar con la mano izquierda. Muy bien. Entonces, esto va a parecer un poco raro, pero... Así que en esta situación se va a ver extraño. En realidad, tengo algo llamado sierra para zurdos, que de modo que cuando cortas, puedes ver por dónde vas. Pero normalmente uso mi mano derecha y uso la guía. Eso previene que toda la basura de la sierra vuele a mi cara si no uso gafas. Hoy, estoy cortando con la mano izquierda, porque en realidad, tengo que ver lo que está pasando y seguir esta línea. Y la formica va a estar volando por todo el lugar. Y eso te dolerá. Así que asegúrate de obtener protección. En este entorno, deseas mirar dónde inicias con la hoja en el material y luego quieres alinear la marca aquí. Si no tienes una, un poco de experiencia te lo dirá. Dónde está exactamente la línea de corte y puedes dibujarla. ¿Ok? Y ahora... Básicamente voy a usar ese conocimiento. Para cuadrar mi hoja a mi línea de corte. Así que estoy en el lugar correcto aquí, contra el material y mantengo eso con esto. Y me mantendrán derecho hacia el final del corte. Así que no tengo que prestar atención a lo que está sucediendo con el disco. Puedo mantener mis ojos aquí. Ahora necesito mi láser de línea cruzada aquí. Selecciono. Eso. Vamos a mostrar eso aquí en su lugar. Ahora quiero poner esta línea aquí. Y luego quiero seguir esa línea. Hacia allá. Asegúrate. Solo un poco de movimiento hace una gran diferencia aquí. Ahora, no necesito deslizar esto. Solo necesito medir hasta la línea y mirar si esta es cuadra. Uno y un cuarto. Eso está muy cerca. Lo que sucederá es que voy directamente a este rincón aquí. ¿Ok? Y luego voy a hacer un ajuste para alinear esto primero. Eso está tan cerca que parece mentira. Voy a recortar mis remates de metal y voy a asegurarme de que estén a 45 grados. Y los colocaré aquí con el primer azulejo. Justo allí. ¿Ok? Y los alineo. Y deberíamos estar bien. Para cuando llegue el momento. Pero sé que el otro lado está muy mal. Y... Vamos a dibujar esa línea. ¿Puedes ver? Si no hago eso, voy a tener que vivir un infierno cuando llegue el momento de poner el azulejo. Ahora voy a mano alzada aquí. Esto va a ser muy incómodo. Voy a usar mi dedo justo debajo de la placa. ¿Ok? Justo aquí. Solo como una guía contra el borde. Para que pueda ayudar a mantener eso en su lugar. De lo contrario, también se moverá mucho. Ahora tengo mi encimera con la profundidad correcta y a escuadra. Todo esto es parte del proceso de reconstrucción. No podemos avanzar hasta que tengamos algo que podamos construir. Terminemos nuestra demolición. Voy a quitar el remate aquí y deshacerme de este estante adicional. Eso solo tomará un segundo. Dale un pequeño toque de amor. Aquí vamos. Esto está básicamente todo pegado con clavos de remate. Así que no hay mucho que hacer. Aquí vamos. Los gabinetes de la cocina estaban enmarcados. Así que en realidad los construyeron en su lugar. Este estante se colocó y luego pusieron los flejes y luego el siguiente estante. Así que la única forma de eliminar todo esto es una pieza a la vez. La buena noticia es que los gabinetes viejos que están construidos así son de madera maciza y son ideales para volver a pintar. Lo que puede ahorrarte miles. Ahora estamos listos para seguir. Si entro allá, debería ser capaz de salir, ¿no? Dios mío. ¿Cuál es la parte de este rompecabezas que me estoy perdiendo? ¡Aquí vamos! ¡Ah! Tal vez no. ¡Oh, chicos! ¡Aquí vamos! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Suficiente trabajo por hoy Así es como funciona esto Esta pieza de madera aquí se supone que es la fuerza Y se clava en la cara Y este pequeño clavo es el que lleva todo ese peso No quiero arrancar el siguiente soporte de estante Porque quiero poner otro estante ahí Así que solo voy a cortar ese Eso es mucho más fácil Esto es madera potencialmente buena Así que solo voy a quitar los clavos y guardarlo para otro día Primero reinstalemos esto Lo que tengo configurado aquí es mi gato Voy a levantar el soporte principal que está detrás del 1x3 aquí Y voy a ir de esquina a esquina y ver Qué tan nivelada puedo dejar esta cosa Porque ahora está muy mal Eso es mejor Oh sí, es una gran diferencia La perfección no es realmente la meta aquí Ok, ahora que tengo esto en su lugar Es casi perfectamente nivelado Todo lo demás lo resolveré adelante cuando agregue el mortero Porque recuerda Vamos a construir esta encimera con este remate de metal Y dado que es un diseño de varios lados En realidad hay una cantidad increíble de fuerza A pesar de que es de aluminio Podremos configurar esto con mortero Y usar una abrazadera para mantenerlo en su lugar Hasta que está seco Ese es el objetivo No tener demasiada deflexión Entonces, cuando se trata de baldosas La deflexión es tu enemiga Ese movimiento Así que antes de poner la cara de este gabinete de vuelta Justo aquí Mira eso Ni siquiera llega al fondo de nuevo Está muy hundido Vamos a ponerlo por aquí Pero quiero poner bloqueo detrás de esto Que coincida con la parte inferior Así que necesito Algo como un 2x4 Voy a medir y cortar esas dos piezas E instalarlas Y va De aquí Hasta el fondo ¿Cierto? Ahí está mi medida 14 y 3 cuartos Y luego 14 y medio Cortaremos ambos Aquí estamos Ok ¿De dónde diablos vienen todos estos? Seré comido vivo en mi propio sótano Ahora quiero que sostenga todo el peso Y ser algo estéticamente agradable Al mismo tiempo Ok Bueno Aquí vamos Vamos a ver si estamos transfiriendo carga aquí ahora Wow Eso es increíble Ok Ahora la fachada decorativa va a ser clavada junta Solo con el propósito de cargar las bisagras Para las puertas Ok Ok Esto Lo está clavando en la pieza trasera A través del medio Muy bien Corré a la tienda y compré más materiales de 1x4 y 1x3 También Tengo algunas piezas recicladas de los últimos gabinetes Muchos de ustedes están viendo esto y piensan Jeff, eso es horrible ¿Qué estás haciendo? Me estás decepcionando Entiendo Pero esto es lo que sé Cualquier cosa que construyas con madera Es 10 veces mejor Que cualquier cosa construida A partir de tablero de partículas No importa en qué condición esté la madera Puedes lijarla Refinarla Rellenarla Repararla Y luego se puede pintar Así que Tratemos de superar la ofensa Antes de irnos demasiado lejos Y solo miremos y aprendamos Solo me alineo a la altura del gabinete anterior ahora Ahí vamos Evitemos que se tuerza Clavo el otro lado del 2x2 detrás de él Muy bien Ya casi termino Y hasta ahora me ha costado 6 dólares por dos piezas de pino Solo digo ¿Ves? Puedes comprar gabinetes y encimeras nuevas O simplemente puedes hacer esto Hacemos un montón de diferentes tipos de videos en este canal Hemos hecho videos de azulejos Hemos hecho videos de Dex Y no todos los videos son para todas las personas Al igual que va a haber gente viendo esto y pensando No, esto no es lo mío Lo voy a comprar nuevo Y pienso Genial Si tú puedes comprar nuevo Adelante Pero sé que hay mucha gente afuera que no tiene ese lujo Sobre todo con la forma en que el mercado está yendo Entonces Esto es para Todo el que necesita reciclar Que se sienta empoderado para hacerlo Te atrapé pequeña criatura La cinta métrica al final Se mueve según una dirección Va en la otra dirección con el mismo espesor de esta pieza de metal Para que cuando se empuja eso Es para medir el interior de la dimensión Cuando se levanta es para medir por fuera Y puedes ponerlo y luego doblar la cinta y una especie de cálculo aproximado O simplemente puedes revisar el lado aquí Te dice cuántas pulgadas de ancho tiene su cinta Y luego puedes ir así Toma la medida y agrega 3 Eso es 20 Y 5 octavos Si me has estado siguiendo a lo largo del camino en la iglesia Sabes que la plomería aquí es un desastre Todo tiene que ser rehecho Pero temporalmente podemos mover y restablecer la misma plomería que ya está aquí Lo que voy a hacer es cortar esto de nuevo Quitar esto que probablemente todavía esté lleno de agua negra desagradable Luego solo voy a empujarlo por atrás Y levantarlo porque hay todo tipo de espacio en el otro lado de esa pared Solo voy a pegar con cinta la tubería para que no deje pasar gases naturales Y entonces deberíamos estar listos Solo voy a enmarcar la parte posterior y poner un nuevo respaldo Cuando sea el momento de conectar el fregadero Vamos a perforar desde la parte trasera Llevarlo a una nueva ubicación Muy bien Eso está lo suficientemente cerca Ups Tenía que gotear Directo a la basura Está bien Eso fue desagradable Y olí horrible Uff Desagradable Ahora Estamos atornillando madera contra chapadaki Lo que sujeta el tornillo bastante bien Solo voy a configurar esto Y luego conducirlo en un minuto Ok No necesito estanterías No hay ningún beneficio de tener un estante aquí Si ves algo como esto por ahí Al menos haz eso Bien Que casi me cuesta un mal viaje al hospital Muy bien Hagamos esto Aquí está mi tablero Solo para que sepas es una pieza delgada de HDF Blanco por un lado 22 y medio Esto me costó creo que como 10 dólares No debería ser tan caro Pero todo tiene un precio de locura ahora mismo Esto no significa Que no podrás encontrar cosas que sean asequibles 22 la mitad en la parte superior aquí Y luego 31 era la altura Cierto Voy a usar mi sierra circular para cortar esto y Quiero cortar Con el blanco hacia abajo Porque la hoja de la sierra corta hacia ti Deja un buen corte limpio de esa manera Solo un consejo rápido aquí Cuando trabajas con material delgado ¿No quieres tratar de cortar esta línea tan delgada ahora? Cuando te acercas al final Habrá muchos pandeos Y las cosas se pueden rasgar Así que Corta un par de pulgadas primero Para que no lleves el peso mucho material Si Ahora podemos hacer nuestro corte Vamos a poner esto aquí Entonces ¿Grapas de remate? Estas son geniales para materiales delgados Los encontrarás en construcciones nuevas Los carpinteros de acabado usan grapas de remate todo el tiempo En marcos y zócalos cuando son muy delgados Muy popular en la década de los 90 y los 2000 Ahora las molduras se están volviendo más voluminosas Y se usan pistolas de clavos Pero En esa época Esta fue la preferida de los carpinteros de molduras Deja una bolladura perfecta Que se pueda rellenar con cualquier tipo de relleno para clavos Y ahí lo tienes Ahora tenemos un respaldo lindo en la parte posterior Usaré mis grapas de remate aquí En los paneles externos Y ver si algo Queda suelto Así apretamos todo Ahí está Genial Así de fácil Tenemos la base de nuestro gabinete Tenemos un buen respaldo Una superficie sólida en el frente Estamos listos para nuestra encimera Y para pintar Pero eso lo verás en otros dos videos Así que asegúrate de suscribirte al canal Dale click a la campana Para que no te pierdas esos Y tienes amigos que Están en una situación Donde no pueden comprar una cocina nueva Y tienen algo viejo como esto Considera enviarles este video Dándole en compartir Esto puede ahorrarles una fortuna Tenemos esto reconstruido Y listo para terminarlo Y me costó menos de 30 dólares Nos vemos en el próximo ¡Suscríbete al canal!